. Y este... pues anduve yo dos días, cuatro días, anduve en la búsqueda. Y ya después anduvieron los demás compañeros. Hubo mucha gente a la que anduvimos en la búsqueda de nuestro compañero. de la muerte de nuestro compañero que puso aquí todo el pueblo estamos muy sentidos de lo que le pasó y esperemos que que pues yo no sé cómo vaya a funcionar todo esto pero esperemos que la gente que nos visita aquí a nuestro santuario que aquí se sientan seguros porque él fue un accidente lo que a él le pasó de la comunidad al servicio y sí Yo opino que esta noticia no se divulgue, que de alguna manera era muy conocida en muchas partes, porque sí nos va a afectar, sí, demasiada afectación. Yo estaba más o menos haciendo un recuento de cuántos artesanos, así a la deriva, como unos 300 artesanos. El santuario mejoró porque antes los localitos eran de madera, en unas mesitas muy sencillas que se le ofrecía al turismo. Y pues el ingeniero de alguna manera gestionó junto con todos los ejidatarios y pues mejoró mucho el santuario. Cállate, galleta, galleta, galleta. Gracias.